El demonio Este amor ha machurrado, hasta todo el volcado, por volver. Voy camino a la locura, aunque todo es de locura. Hombre, porque la voz hace tiempo, pero no pueden tener muertos. Y volver, volver 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 Tú tenías mucha razón, hubo caso al corazón Y me muero por lo que fue Ahora sí, Juanga y Juanos Y volver, volver Y volver Otra vez Llegaré a todos desde el dios de verde Y volver, volver, volver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!